Últimamente, todas las noticias que nos llegan de Egipto están relacionadas con momias y ahora dicen haber encontrado la momia más antigua descubierta jamás en Egipto. Pues sí, el titular en realidad tiene cierto truco, cierto engaño. El autor es Zahi Hawass en esas excavaciones que lleva realizando más de un año, hace ya más de un año, en Saqqara, en concreto en esa necrópolis de Gisr el-Mudir, un lugar que ya recordad, lo comentábamos aquí, ahí es el punto en donde intentaba buscar la tumba de Imhotep. Pero bien, Zahi Hawass es muy conocido por esos documentales de televisión, también por haber aparecido en varias ocasiones tanto en nuestro canal de vídeo aquí en YouTube, dentro de la pirámide, como en nuestro podcast dentro de la pirámide, Empodium Podcast, donde vais a encontrar también muchas cosas relacionadas con Egipto. Y este nuevo hallazgo es, desde luego, podríamos decirlo así, es sensacional. Yo no creo que sea la momia más antigua encontrada en Egipto. Se data hacia el 2300 antes de nuestra era y es el resultado de la excavación de un pozo de unos 15 metros de profundidad en cuya parte inferior había un sarcófago. Un sarcófago sellado con mortero y dentro estaba la tumba, el enterramiento de un personaje importante de la quinta dinastía del reinado de Neuserre, llamado Heka-Shepsis. Heka-Shepsis significa más o menos, Heka es rico, Heka es noble, el dios Heka es esa divinidad vinculada con la magia, recordad. Bueno, pues el enterramiento, cuando se abrió el sarcófago, se descubrió algo misterioso, una momia cubierta de láminas de oro, habría que decir una persona momificada. Bueno, la verdad es que no ha trascendido prácticamente ninguna fotografía. Yo creo que esto se lo están guardando para dentro de poco haber un documental en televisión, me parece correcto, lícito, tampoco pasa nada y ahí podremos verlo con más detalle. Sin embargo, en este vídeo queríamos comentaros algunas cosas del valor que tiene este tipo de hallazgos. Es cierto que en los alrededores han aparecido también varias estatuas de otras tumbas de este mismo periodo, más o menos todo en el reino antiguo, en la quinta dinastía, hacia el año 2300-2250 antes de nuestra era. Otra de las tumbas que ha sido descubierta muy cerquita de la de Hekashepsis es la de Gnum Yedef, que era un personaje, un noble vinculado también a la figura del faraón Unas. Unas que está enterrado unos metros más allá y tiene una calzada en la que también hay otras tumbas espectaculares. El nombre del faraón Unas aparece sobre las pinturas decorando esta maravillosa tumba y todo ello nos está hablando de uno de los lugares que, por cierto, prácticamente nunca se ha excavado. Lo comentábamos cuando hacíamos ese vídeo del pálpito que tenía Zahí Hawás de poder encontrar la tumba de Imhotep en este emplazamiento. Sabíamos que sí o no iba a encontrar algo, porque Giser el Mudir es un lugar que está en la zona occidental de Saqqara. La parte occidental también, no solamente del complejo de Zoser, sino de todas las tumbas tanto del imperio antiguo como del imperio nuevo que hay en esa necrópolis. Es una zona dejada un poco de la mano de la arqueología que nunca ha tenido un estudio en profundidad y es ahora cuando los egipcios se han puesto a manos a la obra para intentar sacar los secretos que hay en este lugar. Por ahora no han encontrado la tumba de Imhotep, pero sí ha aparecido este conjunto de sepulturas que ya nos está hablando un poco del potencial arqueológico que hay en este emplazamiento. El hallazgo no ha sido realizado recientemente, Zahí Hawás me lo comentó en septiembre, que yo lo habían hecho un poquito antes del verano, pero que con todo el revuelo que se había montado con el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, prefirieron dejarlo pasar un poco, pasar el tiempo para un momento mejor que es ahora, el mes de enero, febrero de 2023, para poder darlo a conocer. El titular diciendo podría ser, ya se está cubriendo un poco las espaldas. De este mismo periodo, por ejemplo, de la quinta dinastía, es la momia de Nefer, una de las mejores momias conservadas de la historia de Egipto. Es cierto que tiene una suerte como de mascarón encima del rostro, pero es una momia espectacular. Yo cuando tuve la oportunidad de verla hace prácticamente 25 años, me dio un vuelco el corazón, porque yo la conocía de documentales de televisión y siempre había habido ese aspecto un poco tétrico de la momia. Y se conserva muy bien, se conserva muy bien y es una de las mejores que han llegado hasta nosotros de este periodo de la historia de Egipto. Pero incluso antes, recordad que hay otras momias no conseguidas por medio de un proceso de trabajo, de momificación, sino esas momias conseguidas de forma natural al dejar el cuerpo cubierto por una piel y en un ambiente seco como es la arena del desierto. Pues todos esos enterramientos de época predinástica, de Nagada, de la época de Nagada, bueno, pues son momias realmente y son, podríamos decirlo así, las más antiguas de Egipto. Esta cuenta con la virtud de tener esa riqueza de los materiales, de esas láminas de oro que cubren los miembros, el cuerpo, los brazos, piernas de este personaje, Heka Shepsis, y que nos está hablando, como decía antes, de un noble, de una persona importante, que era un personaje, un noble vinculado también a la figura del faraón Unas. Vemos que las momias, las personas momificadas, habría que decir, justo cuando los ingleses sacan esta noticia de, lo comentábamos en otro vídeo el otro día, de cómo habría que referirse a las momias ahora, pues parece que salen a la luz un montón de descubrimientos. Estaba la momia del Niño de Oro, ahora la momia más antigua de Egipto, bueno, pues todo ello parece que se han puesto de acuerdo para hablar del mismo tema. Insisto, Gissel el-Mudir es uno de los enclaves más espectaculares de Saqqara. Los grupos que yo llevo siempre a Egipto y hacemos una visita a Saqqara, que normalmente un tour operador convencional en una hora y media, como mucho, se lo ha saltado ya, porque ven desde fuera la pirámide de Escalonada de Zoser y ya, vuelta al autobús para ir corriendo a la ciudad de Memphis. Yo prefiero estar toda la mañana, toda la mañana en Saqqara y ver el Serapeum, ver la tumba de Mereruca, la de Pepi, la de Teti, la de Unas, ver las pirámides también en ese complejo de Zoser, que ahora se puede ver, el interior, las tumbas, tanto del reino antiguo, la de Tajotep, la de Ti o la del reino nuevo, las del Bubasteion, Neptimes, Maya, la nodriza, Maya, el tesorero que está en la zona sur de Saqqara, Horengep, etc. Es una necrópolis absolutamente espectacular, muy rica y que tiene todavía muchos secretos que compartir con nosotros. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Espero que hayáis disfrutado de los entresijos de esta noticia. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, compartidlo en las redes sociales. Si creéis que somos merecedores de alguna donación, ahí tenéis el botoncito debajo del player para poder hacerlo, alguna donación al canal Dentro de la Pirámide y, como decimos siempre, nos seguimos viendo aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide. ¡Hasta pronto!